Música Inicia la cuenta regresiva para una decisión histórica en Colombia Es tiempo de medirle el pulso al país Si o no, conozca las respuestas, los compromisos, los acuerdos y los desacuerdos De un asunto que nos compromete a todos Desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de septiembre Estaremos aquí a través de World Channel Para que ustedes participen en el gran debate del plebiscito por la paz Porque Boyacá se lo merece Llega a Sogamoso World Channel A través de Cable Oriente Y todas las redes sociales Para mostrar al mundo este paraíso natural Que Dios nos ha regalado World Channel Sogamoso El canal del sol y del acero Para que veas tu mejor imagen Música El siguiente programa es clasificación A No contiene escenas de sexo ni violencia Apto para toda la familia Música Este es el espacio que necesitaban los artistas El Omega Sábado Un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales Con la participación de las instituciones educativas Y los artistas de la región Música Las mañanas de los sábados Ahora son Mega Sábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos Música 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 Bienvenidos amigos televidentes Muy, muy buenos días Aquí a su canal World Channel Sogamoso Transmitiendo desde Cable Oriente Y llegando hasta sus hogares En este mega sábado en vivo En directo Donde damos a conocer los jóvenes talentos De aquí de la ciudad de Sogamoso En las diferentes manifestaciones Ya sea cultura, danza, arte, caricatura, en fin Y en la agradable compañía de mi amigo y mi colega Giovanni Buenos días Erick, qué tal, buen día para ti Para todos los televidentes de World Channel En la ciudad de Sogamoso También a ellos la bienvenida A este espacio de la movida cultural Hoy tendremos un importante programa Porque los jóvenes sogamoseños Los talentos están despegando Y ellos ya tienen unos proyectos Y unos procesos a nivel de cultura De música, de arte, de poesía Y es por ello que hoy en este mega sábado También le estamos a todos nuestros oyentes Dando un cordial saludo En términos de lo que es Este mes del amor y la amistad, Lili Porque nos estamos dedicando Para que todos nuestros televidentes Tengan un plato de cultura Un plato musical Hoy con la participación De artistas de la música De la tierra plana del Joropo Tendremos pop Tendremos música Danza de la tierra plana La música llanera Que tanto gusta aquí en el departamento de Boyacá Sí, realmente este programa cada vez se está haciendo más interesante Están viniendo jóvenes con mucha, mucha preparación Jóvenes que están haciendo una labor social aquí en Sogamoso Y lo están llegando hacia los jóvenes A través de esta manifestación cultural Que es música, poesía Y hablando de eso Hoy tenemos un invitado acá Nuestro primer invitado a este programa Él se llama Diego Hurtado Diego Hurtado está haciendo una labor realmente muy interesante Él es líder juvenil aquí en la ciudad de Sogamoso Diego Fabián Hurtado de 29 años es sogamoseño Y adicionalmente con un valor agregado Ha recorrido diferentes partes del mundo Con un mensaje de amor, de esperanza Y con la música que es ese lenguaje Que también le expresa a todos los sogamoseños A esos jóvenes que no saben qué hacer con su tiempo libre Que la música es importante en la medida en que lleve un mensaje Un tema social que hoy también estará proyectando aquí en este mega sábado De World Channel Sogamoso De manera que esa es la bienvenida Para que no se muevan allí de sus pantallas Y durante este tiempo en el que estaremos al aire Podan ustedes, amigos televidentes de World Channel Disfrutar de la música, del talento De este semillero que también estamos proyectando a nivel de este canal local de Sogamoso Es en vivo y en directo esta señal Sí, así es, esto es en vivo y en directo Recuerde toda la juventud que quiera darse a conocer Pues que se acerque aquí a nuestro canal Y pues se inscriban y hacemos esa promoción Lo damos a conocer En fin Entonces pues ya pasamos a nuestro primer invitado de hoy Vamos a darle la bienvenida a Diego Fabián Urutado Él es un artista sogamoseño Que hoy nos acompaña Pues Diego, bienvenido a este mega sábado Con toda la energía Con esa chispa adelantada que tienen todos los artistas sogamoseños Le estaremos escuchando, Diego También conociendo cuál es su historia Su hoja de vida Para que todos los sogamoseños se contagien de esa energía suya Es líder juvenil Le damos la bienvenida a Diego Bienvenido a este World Channel Sogamoso Lili, Giovanni Muchas gracias a todos los televidentes de World Channel Bueno, de Cable Oriente Es un placer para mí poder estar acá Poder acompañarlos Mostrar un poco de lo que tengo De lo que puedo compartir con ustedes En este tema cultural Y bueno, también como ustedes lo decían Es lo cultural que tengo Va acompañado muy de lo social Así que bueno Pues de verdad muy agradecido con la invitación Y vamos a ver que podemos transmitirle a los jóvenes en esta mañana Diego, ¿de dónde surge esa pasión por la música? Por esa música de mensaje Esa música que contagia a los jóvenes Hablando de las problemáticas Pero también enviándole una Dándole un significado a ese tejido social Que usted puede observar Los flagelos de la droga Del embarazo de adolescentes No solamente es artista Lili, no solamente es Interpreta canciones Sino que también Tiene unos monólogos Tiene unos stand-up comedy Que siempre calan En la mente Y en la memoria De los jóvenes o gamoseños ¿De dónde surge esa pasión por la música de mensaje? Pues Giovanni En realidad hace unos 13 años Empecé a trabajar con los adolescentes Los jóvenes No sólo aquí en nuestra ciudad Después tuve la oportunidad De viajar a otro país Y seguir trabajando en eso Y pues digamos que uno se encuentra a diario Con un montón de problemáticas Y yo también fui joven Yo también tuve que pasar por algunas circunstancias Un poco adversas Y pues en medio de De esta pasión De poder ayudar a los jóvenes De poderles transmitir un buen mensaje Surge la música No vengo de una familia Musical, digámoslo así Soy el primero en mi familia Que se anima a hacer esto Pero me di cuenta Que era una buena herramienta Que era una forma especial De poder transmitir Lo que yo quería decir Así que bueno Me animé Creí Esa es una de las cosas Que yo le transmito a los jóvenes Hay que creer Hay que soñar No todo está perdido Así que yo también creí Un poco en lo mío Y bueno De ahí surge Digamos de alguna forma El tema musical Y digamos lo que Estoy en ese camino Aprendiendo también Diego Entonces Sabemos que Esta semana Culminó la prevención Sobre el embarazo En las adolescentes Entonces nos gustaría Que nos hablaras un poquito Al respecto De este evento Que hubo De que se trató Porque creo que es un tema Muy importante Es una labor realmente Esa prevención Del embarazo En las adolescentes Que sabemos que hoy en día Son cosas que están sucediendo Cuéntanos un poquito De que trató ese evento Sí En varios países De Latinoamérica Justamente la región andina Se celebra lo que se llama La semana andina En la prevención Del embarazo En adolescentes Entonces Aquí en Sogamoso Durante esta semana Desde el lunes Se desarrollaron Algunas actividades Justamente buscando Transmitir ese mensaje A los jóvenes Y adolescentes Acerca de Pues su toma De decisiones Y del tiempo Adecuado Para Pues tener relaciones Sexuales Y en realidad Tomar una responsabilidad Bajo lo que implica Realmente Tener una vida sexual Y pues dentro Del marco De esa semana Yo En mi caso Puntual Pude Participar En un foro Que se realizó Allí Llevé Algunas De las cosas Que hago Es por ejemplo Un stand up comedy Se llama Luz verde Donde le transmito Justamente A los jóvenes El tema De tomar buenas decisiones Me río un poco De mi vida A veces nosotros Nos creemos Los que Somos los únicos Que nos va mal Y en realidad Todos Tenemos que vivir Situaciones Difíciles Digámoslo así Yo me río Un poco De eso Y le transmito A los jóvenes Pues que No están solos Que somos muchos Los que estamos ahí Y que con esfuerzo Con dedicación Podemos salir adelante A pesar de Las circunstancias Y es que la música Lili Genera Y despierta Sensibilidades Pero con Diego En una tarima En un escenario Los jóvenes Se divierten mucho Pero van entendiendo Esa lógica De lo que es El trasllegar Por la vida De que los padres De que la familia Tienen que ir construyendo No solamente Historias de vida Sino también Ese tejido social Que a la postre Les garantiza Los triunfos Les garantiza Entender Esas nuevas lógicas De lo que se está viviendo En el día a día Los flagelos De la droga Del embarazo En adolescente De todas estas problemáticas Que han venido A través de los medios De comunicación Calando en la mente De los boyacenses De los hogamoseños Y es por eso Que hoy No solamente tenemos A un artista Tenemos a un líder juvenil Que hoy nos va a acompañar En este mega sábado Con música Pues bien Entonces Sabemos que Diego Es un muchacho Joven Pero a pesar De ser joven Ya tiene 14 años De experiencia Como solista Entonces Yo Démosle la bienvenida A Diego Nuevamente Ya con guitarra En mano Para que podamos Nosotros A través de las pantallas De World Channel Conocer de ese talento Diego ¿Qué tema vamos a interpretar En esta apertura De este mega sábado? Bien Justamente En este proceso De querer transmitirle Un buen mensaje A los jóvenes Compuse una canción Teniendo en cuenta Pues no les comenté Pero Acá en Sogamoso Estoy tratando De transmitir eso A través de un grupo Que se llama Club La Barra Nos reunimos En un restaurante Con muchachos Y viviendo un poco Digamos Las situaciones De ellos Surge una canción La canción Se llama Los de afuera Y Lo que transmito A través de esta canción Es que a veces Creemos Que nadie Nos tiende una mano A veces pensamos Que estamos solos En la vida De pronto Hay mucha gente Que nos quiere cortar Las alas Y que porque de pronto Pensamos diferente No podemos Hacer las cosas Y en realidad Con esta canción Yo lo que les quiero Transmitir es que Hay alguien Que realmente Cree en nosotros Hay alguien Que si piensa En nosotros Y que nos quiere Dar una mano Entonces la canción Se llama Los de afuera Bueno vamos entonces Con Diego Fabián Hurtado Sogamosenio Artista Aquí en este Megasábado Que si es blanco Es gris No importa como es Yo sé que para él Hay vida en el papel Que el molde es así La mezcla debe ser Que suene al revés Lo que el maestro Diga a él Somos los de afuera Muy poco entendidos Por los que pocos pensaban Y tachaban al juzgar Sin embargo hubo alguien Al cual nunca le importó Que fuera diferente Y su mano me extendió Por eso canto Que yo soy libre Estoy completo Y tengo una relación Por eso canto Que yo soy libre Jesucristo fue el que me acogió Y somos los de afuera Muy poco entendidos Por los que pocos pensaban Y tachaban al juzgar Sin embargo hubo alguien Al cual nunca le importó Que fuera diferente Y su mano me extendió Y su mano me extendió Oh, 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 oh Oh, 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 oh acogió por eso canta que yo soy libre estoy completo y tengo una relación por eso canta que yo soy libre jesucristo fue el que me acogió bueno ahí está que mejor que un sogamoseño para abrir este mega sábado con el aplauso de las personas que nos acompañan en vivo y en directo aquí desde los estudios de mega sábado de world channel un aplauso también para todas las personas que a esta hora están en sintonía de este mega sábado y bueno pues diego fabián hurtado tiene composiciones es cantautor adicionalmente este tema de alabanza a dios ya lo hemos escuchado en ese mensaje a través de esta primera canción que ha interpretado hoy en mega sábado llegó como es esto de cantarle a dios de llevar ese mensaje en cada uno de esos eventos de diciéndole a los jóvenes que no todo está perdido que siempre hay alguien que piensa en nosotros y que ayuda para que esas problemáticas esas dificultades se conviertan en bendiciones es el mensaje que hemos escuchado hoy diego pues este tema de cantarle a dios muchos lo conocen como la música gospel no y la música gospel pues la palabra gospel en realidad habla acerca de un buen mensaje digámoslo así es una palabra que tiene una etimología que ahora no lo recuerdo pero lo que quiere decir es que es algo con buen mensaje más allá de que es algo dedicado a dios es es una palabra cantada digámoslo así que nos transmite un buen mensaje y eso es lo que yo busco yo quiero también por ahí quitar un poco ese estigma de que lo religioso solamente es aleluya y cosas de esas sino que existen unas propuestas donde transmitimos principios y valores y le decimos a los pues no sólo los jóvenes sino al mundo en el que estamos hoy en día andamos con este tema de la paz y qué bueno que entendamos que la paz realmente comienza en nuestros corazones en nuestras vidas y bueno la música puede ayudar mucho con eso no si escuchamos algo que nos transmite un mensaje malo como querer no sé embriagarme cosas de esas pues en realidad no sé si nos va a aportar mucho sobre todo digo que también hemos escuchado últimamente canciones sin mensaje solamente con una serie de intervenciones musicales que no tienen un contenido desde lo social desde lo humano de las historias de vida y eso es lo que creemos que también debe dar un viraje y es que está la música debe servir para construir pensamiento y eso es lo que hoy hemos escuchado con Diego claro que sí sí Giovanni todas todas las cosas buenas que se transmiten a través de la música pues realmente es una enseñanza y hoy en día es una buena manera de que llegue a la juventud yo pienso que que a través de la música transmitir todas esas cosas positivas que tienen que tenemos en nuestra vida pues es muy bonito hubo también tiene su primer sencillo es un primer sencillo que se llama algo pasa en mí entonces yo quiero preguntarle pues si tiene que ver con su vida personal ese título que me cuente un poquito porque ese nombre algo pasa en mí si ese es mi primer sencillo con el que me estoy dando a conocer digamos en él en el medio musical y pues si en realidad es una historia de amor digámoslo así es algo que justamente yo le digo a los jóvenes no no quiere decir que yo no puedo sentir no quiere decir que que yo no me puedo enamorar y en algún momento de mi vida sentía algo por una chica y no sabía cómo decírselo y bueno pues aproveché la música aproveché el talento de alguna forma y le transmití a ella ese mensaje quizás ahora cuando la interprete van a van a escuchar de qué se trata y y de pronto que se animen por ahí a dedicársela a alguien no sé pero si logró su cometido diego o sea si lo escuchó esta joven esta chica de la cual pues usted estaba pues podemos decirlo enamorado le gustaba mucho si logró ese objetivo de que pusiera sus ojos en usted pues giovanni imagínate que no que no la chica mejor que no me dijo que me estaba como confundiendo pero lo importante de todo eso es que y es una de las cosas que les digo a los jóvenes yo no me corté las venas yo no me eché a la pena volar a la famosa tusa no que que todos hablan sino que seguí adelante si yo me di cuenta que que no podía quedarme ahí quedó una bonita experiencia con eso me estoy dando a conocer le saqué provecho al tema y bueno nada pues igual vendrá el momento en que me digan que si pasó la página y bueno escribió una canción la interpretó y hoy por hoy y diego esta canción lo identifica usted identifica también a los hogamoseños porque hemos visto como artistas que le han cantado a la paz que le cantan al campesino boyacense tenemos un referente diego que es sergio jiménez que ha puesto de moda esa canción campesino de la labranza de todos estos labriegos que día a día se la juegan allí en nuestros campos boyacenses y que hoy está de moda su hogamoso está de moda boyacá está de moda cómbita está de moda la ruana está de moda los boyacenses y también está de moda diego fabián notado a quien pues nuevamente lo tenemos aquí en mega sábado con una canción y justamente a la que hacíamos referencia algo pasa en mí algo pasa en nosotros sin más preámbulo vamos a disfrutar de vamos a dar un fuerte aplauso a diego para que nos acompañe nuevamente con esta canción algo piensa en mí i 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 la luz de la luna, que iluminaba mi paso, algo pasa en mí, esperando tu llamada, alegrarme con tus líneas, eso no es normal en mí, escuchar tus consejos, compartir de la Biblia, algo pasa en mí, no puedo negar que algo pasa en mí, suspirar viendo tus fotos, recordarte junto a mí, no puedo negar que mi vida cambió, en el momento en que llegaste, mi corazón se iluminó, se iluminó, mi corazón se iluminó. Hoy agradezco a Dios por ponerte a mi lado en un momento especial. Hoy agradezco a Dios por dejarme ser tu amigo y bendecir mi realidad. No soy un poeta, tampoco un escritor, no soy un rapero, pero por ti hoy lo soy, quiero expresarte lo que siento con mi voz, decirte que te quiero y me haces muy feliz, no sé si lo que siento, tú lo sientes por mí, tan solo sea un sueño, una ilusión para mí, pero lo que llevo dentro no lo puedo callar más, no sé cómo ocultarlo, no lo puedo soportar. Espero que me entiendas y perdones en verdad, no encontré otra forma, solo pense en cantar. Quiero orar a tu lado y decirle a nuestro Dios si es que Él quiere bendecirnos pa' estar juntos o si no. Quiero escuchar lo que sientes y conocer tu versión, quiero saber lo que piensas al escuchar mi canción, solo espero que te atrevas a decirme la verdad, no importa lo que seas, sin mentirme dilo ya. No puedo negar, no puedo negar que algo pasa en mí, suspirar viendo tus fotos, recordarte junto a mí, no puedo negar que mi vida cambió, en el momento en que llegaste mi corazón se iluminó, se iluminó, se iluminó, mi corazón se iluminó, no puedo negar que algo pasa en mí, que algo pasa en mí, oh. Definitivamente, Joan, y definitivamente yo creo que esa muchacha se perdió ese talentazo de joven que ha venido hoy aquí a visitarnos en nuestro canal. Si está viendo el programa debe estarlo pensando, ¿cierto? Porque bueno, la canción tiene una gran letra, una composición de este cantautor sogamoseño que se llama Diego Fabián Hurtado, pero Diego, ¿cómo es esto de que un ingeniero electrónico siete semestres allí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia decide dedicarse a esto, a esto que los padres de pronto no lo ven como una profesión, sino simplemente como un hobby que le dicen a usted, yo creo que lo recrea en esos stand-up comedy, en esos monólogos, mi hijo, ¿y de qué va a vivir si se dedica a la música? Eso es lo que le dicen los padres a sus hijos, pero bueno, aquí podemos observar que la música es un vehículo, ¿cómo es eso de estar estudiando, Diego, en la UPTC, Ingeniería Electrónica, y decidir que bueno, se va a recorrer del mundo, va a estar en Buenos Aires aprendiendo técnica vocal y llega a la ciudad de Sogamoso justamente a cantarle a la vida? Pues, Giovanni, una cosa que me pasa a mí, que eso sí ya sé que me pasa, es que me considero medio loco, medio corrido, pero no porque tenga actitudes de loco, sino porque pienso un poquito diferente a lo que la sociedad nos vende, de pronto nos han vendido ese tema de que tienes que salir del colegio, estudiar en una universidad, que si se puede para la casita, que si se puede para tener el carro, la beca, bueno, y entonces cuando uno piensa diferente y dice, espera un poquito, yo quiero dedicarme a lo que me gusta realmente, la Ingeniería Electrónica no es que me guste, hoy en día también la uso como una fuente de ingreso, pero me di cuenta que mi pasión era otra, y frente a eso pues dejé tirada mi carrera, me fui para Buenos Aires, estuve allá cuatro años, pude aprender muchísimo, estudié también teología, soy teólogo, y pues fue algo que como tú dices, los papás en ese momento le dicen, a uno usted está loco, qué le pasa, cómo va a tirar la carrera, pero hoy en día puedo sentirme satisfecho de lo que hago, de poder transmitir y poder hacer lo que me gusta realmente, y bueno, nada, pues me pegué el arriesgón y me fue bien. Pues bueno, se perdió un ingeniero electrónico, pero se ganó un artista y un cantautor. Así es Diego, por acá por parte de nosotros realmente te deseamos éxito, tienes condiciones, te son, así que el triunfo está ahí, y gracias por visitarnos, por deleitarnos con ese tipo de género que llega a, que transmite ese mensaje positivo a toda la juventud. Y bueno, agradeciéndole a Diego Fabián Hurtado por acompañarnos hoy en este mega sábado con el cual despegamos toda esta movida cultural. Todos los sábados, desde las 9, 9, 30 de la mañana, estaremos allí en sus hogares con artes plásticas, con cultores, con gestores, conociendo cómo está esa escena cultural de la ciudad de Sogamoso que se sigue moviendo a través de este mega sábado. Diego, pues muchas gracias a usted, y bueno, aprovechemos para enviarle un mensaje grande, enorme a todos esos jóvenes que ven en usted, no solamente un cantante, es un líder, es una persona que se ha empoderado de todos estos mensajes, y qué mejor que la música sea el vehículo para llegarle allí a toda esta juventud que a veces no sabe qué hacer. Gracias Diego, y bueno, un aplauso para él porque vamos a cerrar con música. Diego, ¿qué canción vamos a escuchar a continuación? Ok, el mensaje primero, decirle a los jóvenes que todo en la vida no es decirle no a las cosas, sino que hay que decirle sí a otras. Yo le dije sí a la música, también le dije sí al deporte, le dije sí a Dios. Y bueno, el punto es que aprendas a mirar qué te puede ayudar, a lo que realmente te puede aportar. A veces le sumamos un problema al problema que tenemos, entonces si estás despechado no le sumes alcohol y música de despecho, sino súmale algo que te ayude, un buen amigo, alguien que te dé una palabra de ánimo. Entonces, aprender a eso, a buscar las buenas cosas. Voy a terminar con una canción de la amistad, pero antes de tocarla aprovecho para que, si pueden buscarme en las redes sociales, en Facebook estoy como Diego Hurtado Oficial, usted me busca ahí. Y bueno, aprovechando el tema de este sencillo que estoy lanzando, estoy en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en Play Store, ustedes pueden buscar ahí Diego Hurtado o algo pasa en mí, pueden escucharla o descargarla, y así apoyan un poco este talento sagamoseño. En Instagram también estoy, en Twitter, Diego Hurtado, arroa Diego Hurtado, bueno. Entonces, nada, termino con esta, es una canción que me dedicaron a mí, y bueno, es un tema bastante especial en mi vida, con esto me animé también a creer en las amistades, y bueno, hoy se la dedico a ustedes, diciéndoles que el coro termina diciendo, conmigo contás, entonces si puedes buscarme, búscame en el restaurante La Barra, también ahí yo estoy con los chicos, entonces cuentan conmigo, ¿vale? Bueno. Son tantas cosas que han pasado, estos momentos a tu lado, que no olvidaré, son esas cosas que vivimos, son esas cosas que sentimos, que hoy yo quiero recordar, yo sé, que estamos contigo, yo sé, son nuestros amigos, yo sé, que aunque hayan pruebas, yo sé, que llegaremos al final, más allá del sol, más allá de esta canción, más allá, tú estás en mi corazón, más allá del tiempo, más allá de los buenos momentos, yo sé, amigo conmigo contar. Pasan los días y las horas buscando una razón para vivir, una razón para luchar, una razón para existir, ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo explicar esta locura que yo tengo, que pasa por mi cuerpo, que quiere decir, que quiere gritar, una y otra vez. Si me siento afligido, puedo contar contigo, si me siento angustiado o me siento derrotado, yo sé, yo sé mi amigo, yo sé mi hermano, que juntos venceremos, es una locura, es pasión, esto es amor, es inspiración, esto es pasión de Dios, yo sé. Amigo conmigo contar. Este es el espacio que necesitaban los artistas. El Mega Sábado, un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región. Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados, por World Channel Sogamoso, en vivo, bienvenidos. Estás viendo World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero. Las mejores prendas en cuero, con diseños exclusivos, sobre medidas y totalmente personalizados. Somos una empresa sogamosenia, dedicada a la confección en cuero, de chaquetas, chalecos, faltas, pantalones, bolsos, billeteras y cachuchas, entre otros. Además, reparamos y cinturamos sus artículos en cuero. La mejor opción para amoblar los espacios de su hogar, los tenemos aquí en la Montería Monquín, donde encuentra gran variedad de surtidos, como son comedores, alcobas, calitas y muebles para la oficina. Estamos ubicados en la calle 16, número 12 a 30, en la plaza 6 de ese cliente. Los esperamos, somos Mueblería Monquín. Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos nuestros servicios de litografía y tipografía. Elaboramos sus ajustes volantes, pastelería comercial, y ustedes lo relacionados con publicidad impresa. Se acerca la temporada de fin de año, aprovecha nuestro plan separe y ahorre desde ya. Los esperamos en la carrera 14, número 1866. Somos Gráfica Sofía, servimos con calidad, no competimos. Inicia la cuenta regresiva para una decisión histórica en Colombia. Es tiempo de medirle el pulso al país. Sí o no, conozca las respuestas, los compromisos, los acuerdos y los desacuerdos de un asunto que nos compromete a todos. Desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de septiembre, estaremos aquí a través de World Channel, para que ustedes participen en el gran debate del plebiscito por la paz. Nuestro compromiso está enfocado en cuidar el ecosistema. Por esta razón nace Econstrucenter, una firma que le ayuda a mantener el equilibrio natural. Diseñamos obras geotécnicas e hidráulicas, perforación de pozos profundos, estudio de suelos, diseño y construcción de muros en suelo reforzado, instalación en mantos de control de erosión y venta de geomembranas para impermeabilización de lagos y reservorios, entre otros. Contamos con un equipo profesional, entre personal técnico, administrativo, logístico y especialistas. Econstrucenter, una empresa boyacense, hecha y dirigida por boyacenses profesionales, posicionándose a nivel nacional por su buen servicio y trabajo con calidad. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca. Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca. Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca, de Javier Vargas. Continúa viendo World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero. Este es el espacio que necesitaban los artistas. El Mega Sábado. Un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región. Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados. Por World Channel Sogamoso, en vivo, bienvenidos. Bueno Giovanni, regresamos aquí nuevamente a este Mega Sábado, en vivo, donde hoy contamos con invitados jóvenes multifacéticos, porque lo mismo cantan, que tocan instrumentos, que son representantes de fundación, en fin, realmente dignos de apoyar y de colaborar con toda esta causa que ellos quieren llevar adelante. Entonces, ¿sabes que aquí vamos a informarlos a los amigos televidentes que vamos a abrir un espacio en este canal de World Channel, un espacio que va a comenzar a partir del lunes 26 hasta el viernes 30 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del día. Con un tema que está candente, un tema que es polémico, que ha generado diferentes reacciones en la opinión pública, en los diferentes medios de comunicación, porque en todos los canales, definitivamente de televisión, en las emisoras radiales, siempre se habla de lo que será el plebiscito. Pero previo a este plebiscito, en el que los colombianos estaremos definiendo, diciéndole sí o no, justamente a esos acuerdos que se van a firmar en Cartagena, los acuerdos que se trataron en La Habana a propósito de la paz, de ese acuerdo de Cese al Fuego con las FARC y el Gobierno Nacional, esa temática va a ser tenida en cuenta aquí en Cablo Oriente, para darle pistas, darle referentes a todos los televidentes de los alcances de ese acuerdo, para que tengamos una idea, una noción clara de lo que se va a firmar, pero también, sobre todo, lo que los colombianos estaremos votando allí, en las urnas, para decirle sí o no al plebiscito. Sí, así es, Giovanni, aquí vamos a tener invitados especiales, e incluso vamos a tener participación de la comunidad, en cuanto a este tema del texto, del plebiscito, que es como un poco polémico, del acuerdo, sí, del acuerdo, otros dicen no. Entonces, pues vamos a abrir... Aquí no vamos a decir, Lili, sí, sí o no. Eso se lo vamos a dejar a nuestros televidentes, para que conozcan el texto y de esa manera tengan una noción, con un referente, insistimos, para que adicionalmente lleguemos allá, el día en que se va a votar ese plebiscito, con una idea clara del contenido. De esa manera, pues también ayudamos a construir ciudadanía, ayudamos a construir democracia, y esa es la invitación que le estamos haciendo a todos nuestros televidentes, para que no se pierdan lo que será esta franja que ha diseñado World Channel, desde el lunes 26 al 30 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del día, tendremos aquí a los expertos, en vivo y en directo, comentando acerca de lo que será ese acuerdo que se definió en La Habana y que se va a refrendar allí en Cartagena de Indias. Correcto. Entonces, continuamos. Continuamos este mega sábado con nuestro próximo invitado, él es Cristian Rosillo. El maestro Cristian Rosillo, pareja. Es la música de la tierra plana, porque seguimos aquí con un cuatrista, un solista, que déjame decirte, Lili, los televidentes lo van a conocer, y yo sé que también lo van a tener en cuenta allá en esos grandes eventos, porque la música de la tierra plana se ha apoderado de la ciudad de Sogamos. Sí, claro que sí, es que aquí hoy nos han visitado todo este talento, talento y talento que vamos a dar a conocer a este pueblo sogamoseño, y seguimos invitando y llamando a toda la juventud que venga aquí a este programa, pues para también promocionarlos y ayudarlos y apoyarlos de una manera u otra. Cristian Rosillo, cuatrista, además director de una de las escuelas de formación cultural que tienen que ver mucho con la música llanera, con el joropo aquí en la ciudad de Sogamoso. Cristian Rosillo, que también ha recorrido seis países con esa música llanera, interpretando el cuatro, decidió lanzarse al agua siendo solista, dejando un poco de lado el tema del acompañamiento a estos jóvenes que se preparan en esa fundación cultural, acordes, y hoy lo tenemos aquí en Megasábado, Maestro Cristian Rosillo, muy buenos días, y bueno, ¿cómo va esa movida cultural? ¿Cómo va esta escena de la música llanera, ya dedicado a promocionar sus trabajos discográficos, interpretando ese cuatro que tanta sensibilidad despierta en quienes queremos y llamamos la música llanera? Muy buenos días y bienvenido a Megasábado, Maestro. Giovanni, muy buenos días, también muy buenos días, Lili, muy agradecido por la invitación, me parece estupenda esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes un rato muy agradable de música, y no solo con ustedes, sino con los televidentes acerca de un poquito de lo que hacemos como es nuestra música llanera. Háblenos un poco de su trayectoria, Maestro, lo conocemos como director de escuelas, de fundaciones culturales, pero en esta faceta de solista, ¿en qué va? ¿Cómo se ha venido generando, cómo se ha venido posicionando a través de redes sociales y hoy a través de Megasábado? Claro, sí, Giovanni, yo inicié a tocar Cuel 4 más o menos a los 10 años y siempre me llamó la atención ser como un concertista o instrumentista solista en el cual en el 4 pudiese tocar no solo música llanera, sino canciones de otros géneros. Entonces, pues fue como mi curiosidad de músico que me llevó a explorar el instrumento y pues hoy en día poder interpretar diferentes géneros que hacen del 4 un instrumento mucho más versátil. Bueno, Cristian, y cuéntanos, sabemos que llevas ya 15 años como solista, sabemos que has tenido reconocimiento internacional en festivales, háblanos un poquito de esa experiencia. Claro, Lili, tuve la oportunidad de ser invitado especial al país de Francia, estuve tocando en París con el grupo Cimarron, luego estuvimos en Emiratos Árabes Unidos, también he estado en México, Estados Unidos, El Salvador, Venezuela. Pero una de las experiencias más hermosas que les puedo contar fue el día 4 de julio del 2011, donde, sin saberlo, fui la portada del periódico The Washington Post, cuando en pleno día de la independencia de Estados Unidos, en uno de los periódicos más importantes a nivel mundial, ser la portada de este periódico fue algo gratificante, maravilloso, y creo que fue como la recompensa a tantos años de esfuerzo, disciplina, y también los esfuerzos de mi padre, que gracias a él, hoy soy quien soy, como cuatrista y como bailarín y como artista, claro. Justamente le vamos a hacer esa pregunta, maestro Cristian Rosillo, ¿quién le enseñó a interpretar el 4? ¿Quién despertó en ustedes, Sabena, por la música, por la interpretación, por ese género musical que tanto pega aquí en la ciudad de Sogamoso como es la música llanera? Claro, Giovanni, fíjate que es algo curioso, porque la familia, mi familia por parte de mamá, todos son bailarines, desde mi abuela, mi mamá, mis tíos, mi abuelo Mateo. Todos zapatean. Era maraquero, declamador, hacía instrumentos, y la familia por parte de mi papá cantaban y tocaban instrumentos, entonces pues, mi abuelito me regaló unas maracas cuando yo tenía 6 años y recuerdo que yo estaba intentando tocar las maracas y como no era capaz, o sea, como no me gustó como sonaba, entonces las estrellé contra el suelo porque yo dije, eso no suena bien. Entonces pues, a la edad de 10 años, mi abuelito me regaló un 4 y él dijo, regálemosle un 4 al niño, entonces mi papá llegó y dijo, el 4 se toca de esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y yo honestamente no me acuerdo, mi papá dice que yo cogí el 4 y le dije, eso es muy fácil, eso se hace así. ¿Qué tal? Entonces mi papá dijo, este muchacho tiene talento, Tiene futuro, tiene futuro el maestro Cristian Rosillo. Ahí empezó mi formación como músico. No, pues qué bueno maestro, que enhorabuena usted haya decidido incorporarse a todo este mundo de la música, del folclor, porque así también se siembra la paz, se hace país, se genera cultura y de esa manera también, Lili, vamos conociendo esos aires de la música, de la tierra plana, de la música que tanto gusta en los hogares de los sogamoseños, de los boyacenses, y bueno maestro Cristian Rosillo, hoy vinimos a escucharlo, porque hoy nos trae usted una propuesta acústica, una propuesta instrumental, que queremos compartir con todos los televidentes de Megasábado, que vamos a escuchar a continuación maestro. Claro, Joan, y vamos a interpretar en el 4 una canción que para mí es como el himno nacional de Boyacá, llamémoslo así, como Soy Boyacense, seguido de Soy Boyacense voy a tocar Chática Linda, que es un pasillo, y terminaremos con una improvisación de Torbellino, esto haciendo referencia a un mosaico de música colombiana. Adelante maestro Cristian Rosillo con una de las canciones emblema, Soy Boyacense. ¡Vamos, ¡Gracias! 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 A continuación voy a interpretarles una salsa que se llama De Que Calla Manera de Pablo Milanes. ¡Gracias! 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 Ahí está el aplauso para el maestro Cristian Rosillo Lo hace ver fácil, ¿no? Lo hace ver fácil la interpretación del 4 Pero es como complicado la verdad Sí, pero es una interpretación muy linda Es una interpretación del cantoautor cubano de mi tierra, Pablo Te llegó al corazón A nuestra presentadora cubana Te llegó al corazón y obviamente al corazón de todos los hogamoseños Nuestros televidentes allí en Megazado Porque definitivamente hoy la sacamos del estadio Con esta interpretación del maestro Cristian Rosillo A que le decimos muchas gracias maestro por acompañarnos hoy En World Channel, Puertas Abiertas Y esperamos Lili que esta música se siga posicionando Claro que sí, sí, claro que sí Realmente es una interpretación de este instrumento Muy, 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 yo diría muy interpretativa O sea, no sé, no tengo palabra como para decir Es que me gusta ese sonido de ese instrumento Y el golpe al 4 que es también lo que nos invitó Sí, así es Entonces Giovanni, yo creo que vamos a comercial y ya regresamos Vamos, vamos, Lili, producción nos dice que vamos a cerrar la presentación Del maestro Cristian Rosillo Sí, con una de las canciones que también hace parte de ese repertorio Que está dando a conocer a través de los medios de comunicación En las redes sociales A propósito, maestro Cristian Rosillo ¿Cómo lo encontramos a usted en las redes sociales, en las diferentes estrategias de publicidad Que usted pues hoy quiere darle a conocer a todos nuestros televidentes de Megazaba? Claro, Giovanni En redes sociales estoy como en Facebook Como Cristian Rosillo Cristian con H entre la tela y En Instagram estoy como arroba Cristian Rosillo En Twitter estoy como arroba Cristian Rosillo Entonces ahí me pueden seguir Pueden buscar mis videos en YouTube Tengo una página en internet que es CristianRosillo.wiz.com .co slash inicio Donde ahí van a encontrar mucha más información acerca de Mis videos, mi biografía y mis contactos Un número de contacto, justamente un número de celular Para que lo puedan ubicar a usted, maestro Quienes estén interesados en tenerlo allí en sus hogares En eventos particulares, eventos privados Claro, sí señor, mi número de celular es 312-452-4002 Repito, 312-452-4002 Ese mismo número también es mi número de WhatsApp Y ahí estoy disponible para todo aquel que desee Que yo lo deleite con mis interpretaciones Bueno maestro, entonces Muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa Haber aceptado nuestra invitación Y todavía nos queda deleitarnos con una interpretación Una de las canciones que también está posicionando Es del repertorio de la música colombiana ¿Cierto? Maestro Cristian, agradeciéndole a usted Que haya éxito, que haya suerte Y ya habrá más tiempo para que nos acompañe en un próximo Megasaba Claro Giovanni, muchísimas gracias Y a continuación Obvio no podemos dejar de lado la música llanera Entonces vamos a interpretar Un aire que es un Zumba que Zumba Que es muy tradicional de nuestra tierra Que se utiliza mucho para los copleros, contrapuntear y ello Y terminamos con un Joropo Que es un pajarillo ¡Gracias! 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 Bueno, bonita interpretación de este maestro Cristiano Rosillo Y como les había dicho anteriormente Y como les había dicho anteriormente Vamos a un comercial y ya regresamos ¡Gracias! Ese es el espacio que necesitaban los artistas El Mega Sábado Un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales Con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región Las mañanas de los sábados Ahora son Mega Sábados Por World Channel Sogamoso En vivo ¡Bienvenidos! Las mejores prendas en cuero Con diseños exclusivos Sobre medidas Y totalmente personalizados Somos una empresa Sogamosella Dedicada a la confección en cuero De chaquetas, chalecos, faldas, pantalones, bolsos, billeteras y cachuchas entre otros Además reparamos y cinturamos sus artículos en cuero Carrera de Sivalubo 1645 Sogamoso Boyacá Nuestro compromiso está enfocado en cuidar el ecosistema Por esta razón nace E-Constru Center Una firma que le ayuda a mantener el equilibrio natural Diseñamos obras geotécnicas e hidráulicas Perforación de pozos profundos Estudio de suelos Diseño y construcción de muros en suelo reforzado Instalación en mantos de control de erosión Y venta de geomembranas Para impermeabilización de lagos y reservorios entre otros Contamos con un equipo profesional Entre personal técnico, administrativo, logístico y especialistas E-Constru Center Una empresa boyacense Hecha y dirigida por boyacenses profesionales Posicionándose a nivel nacional por su buen servicio Y trabajo con calidad Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Meslas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local, por cable oriente y para todo el mundo Usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión Con más de 15 años de experiencia ofrecemos nuestros servicios de litografía y tipografía Elaboramos los ajustes volantes, pastelería comercial, todo relacionado con publicidad impresa Se acerca la temporada de fin de año, aprovecha nuestro plan separe y ahorre desde ya Los esperamos en la carrera 14, número 1866 Somos Gráfica Sofía, servimos con calidad, no competimos Los invitamos a disfrutar de la mejor Los mejores eventos Amplios surtidos de licores Jueves, viernes y sábado DJs invitados Es increíble Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Estamos ubicados en la Y del Gustavo Jiménez Sogamoso, Boyacá ¿En serio? ¡Claro que sí! Lo número 2 Esperamos En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa, los domingos platos a la carta y ejecutivo especial, atendemos sus reuniones para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables, carrera 10, número 1508 Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos nuestros servicios de litografía y tipografía Elaboramos sus ajustes volantes, pastelería comercial, celos relacionados con publicidad impresa Se acerca la temporada de fin de año, aprovecha nuestro plan separe y ahorre desde ya Los esperamos en la carrera 14, número 1866 Somos Gráfica Sofía, servimos con calidad, no competimos Inicia la cuenta regresiva para una decisión histórica en Colombia Es tiempo de medirle el pulso al país Si o no, conozca las respuestas, los compromisos, los acuerdos y los desacuerdos de un asunto que nos compromete a todos Desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de septiembre, estaremos aquí a través de World Channel Para que ustedes participen en el gran debate del plebiscito por la paz Continúa viendo World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero Este es el espacio que necesitaban los artistas El Mega Sábado Un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales Con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos Bueno Giovanni, como yo había dicho en la mañana de hoy, los invitados que tenemos acá son multifacéticos Muchas sorpresas, ¿no? Muchas, muchas sorpresas Aquí seguimos con Cristian Rosillo, pero ya dejó de ser solista y ahora pasó Otra de las facetas que le conocemos a él Ya es director de una organización cultural en la ciudad de Sogamoso Se trata de la Fundación Cultural y Artística Acordes Puro Joropo Y lo hemos invitado para que nos acompañe aquí en nuestro set De Canal 6 de Caballoriente World Channel Para que nos comente, maestro, y cómo va ese proceso cultural de formación De decirle a los jóvenes que también a través de la música se pueden expresar Y a través de la danza, de esa danza del joropo, de la música llanera ¿Cómo van las cosas en acordes? Bueno Giovanni, pues muchas gracias nuevamente por la invitación Y como lo decía anteriormente, esta es una de mis otras facetas Aparte de ser concertista de cuatro, soy bailarín profesional de Joropo Y tenemos una fundación acá en Sogamoso Que es la Fundación Cultural y Artística Acordes Puro Joropo Nació el año pasado, el día 10 de julio Y a la fecha llevamos ya un año donde hemos tenido la oportunidad De hacer un excelente trabajo con tantos niños y jóvenes de la ciudad de Sogamoso Que para mí es un honor de que personas 100% boyacenses Interpreten el arte que más amo como es mi música llanera Bueno maestro, cuéntenos de cuántos niños está integrada esta fundación Cuáles son las edades aproximadamente que representa esta fundación en los niños Claro Lili, nosotros en la fundación recibimos a partir de los 4 años Hasta los 100 años y más si es posible Así que todo el mundo cordialmente invitado Y está dirigido a jóvenes, niños, adultos, adultos mayores En este momento ya tenemos 30 alumnos ya fijos De los cuales todos han tenido la oportunidad de representar a Sogamoso No solo en eventos municipales, departamentales sino internacionales Logrando dejar muy en alto el nombre de nuestro departamento Llegar a tierras llaneras en donde el Joropo casi que es un ícono Es el emblema de tierras como el Meta, Bichada, el mismo Casanar En donde ustedes llegan allá y dicen Oiga vean estos boyacenses allá zapateando Estos boyacenses armando esa escena cultural a partir del Joropo ¿Cómo ha sido esa experiencia que ya han intervenido en eventos importantes Como es el Cimarrón de Oro y el Garcero del Llano En donde allá sí definitivamente se vive el Joropo? Han sido unas experiencias muy hermosas Es inefable poder describir esas emociones que uno siente Porque recuerdo algo curioso, Giovanni Fue que en el Cimarrón Cuando los chicos bailaron en el escenario Recuerdo que yo viéndolos ahí Pues me dio mucha alegría Que casi lloro de la alegría Y el ver que fue uno de los grupos que más aplaudió El pueblo yopaleño Y no solo eso, los directores de otros grupos Algo tan gratificante El llanero tiene una costumbre Y es que cuando se quita el sombrero Para darle la mano a otro hombre Es sinónimo de mucho respeto y admiración Y esto lo hacían los otros directores Se quitaban el sombrero Me daban la mano y me decían Maestro, mis respetos Y quiero preguntarle algo Sí señor ¿Usted cómo hace para que los boyacenses bailen el joropo tan bonito? Es que lo bailan muy bonito Y yo les decía No sé, yo pienso que cuando uno hace las cosas con amor Las hace lo mejor posible Y que hay materia prima y hay talento Eso gamoso maestro Porque es que esto no se aprende en la noche de la mañana El joropo es, digamos, una danza Que necesita de mucha disciplina De mucho estado físico De mucha presencia Y además con esas coreografías Que usted también ha venido montando A través de esta fundación Acordese Porque, digamos, lo bello del joropo Es esa estética con la que se viene manejando Aquí en la ciudad de Sogamoso, maestro Sí señor De hecho, algo que yo le enseño a los alumnos Es que antes de ser artistas Deben de ser personas Y siempre busco inculcarles No solo el amor por el arte Como la música llanera, el baile Sino que también inculcarles valores Como el respeto hacia los demás El compañerismo El amor hacia el prójimo Yo les comento Soy cristiano Y busco también compartirles algo de eso A mis alumnos De tal manera que Ellos no solo sean reconocidos Por grandes artistas Sino también por grandes personas Y la idea es que ellos Sean el día de mañana Personas ejemplo Para nuestro departamento Y por qué no nuestro país Sí maestro La verdad que es una labor muy bonita La que usted está haciendo Con estos jóvenes Estamos observando a los niños A los pequeños No solamente pues estamos enseñándole el baile Como joropo Sino también pues le estamos enseñándose Esos valores Que hoy en día De humanidad Valores de respeto Sí señora De tolerancia y de inclusión Correcto Entonces sabemos también maestro Pues como usted había dicho Nos han representado ¿Sí? ¿En qué lugares nos han representado Pues internacionalmente? A pesar de ser Una fundación Que solamente tiene un año Una fundación joven Sí Como tú lo decías anteriormente Yo pienso que cuando uno hace las cosas bien Siempre he dicho Si tú haces las cosas bien ¿Por qué tiene que irte mal? Entonces Hemos tenido la oportunidad De representar a Sogamoso En el Garcero del Llano Que es un proyecto pedagógico cultural Donde en la fase nacional Ocupamos el primer lugar Ganándole a Casanare Que es potencia En la danza investigativa Y en el Joropo Donde Ser Boyacá El primer lugar Eso es como Nosotros ¿Qué sé yo? Que un grupo casanareño Nos gane bailando Carranga Acá en Boyacá Y también en el Cimarrón de Oro Fuimos invitados Donde tuvimos que competir Contra grupos Profesionales Como Alpargata de Venezuela Repique de Arauca Cabrestero de Villavicencio Corculla Son grupos que Podríamos decirlo Son potencias en el Joropo Y de 10 grupos Estar entre los 5 mejores Dentro de todas Estas potencias Fue algo Muy gratificante Que O sea Yo solamente digo Son bendiciones de Dios Por hacer las cosas De la mejor manera Los tenemos en Sogamoso Es el también mensaje Que le queremos enviar A todos nuestros televidentes Allí en sus hogares Para que apoyemos A estos grupos A estas academias A estas fundaciones Que están por la ciudad De Sogamoso Posicionando El nombre de este Departamento de Boyacá En eventos nacionales Que los apoyemos También económicamente Maestro Cristian Porque es que esto No es fácil Y yo sé Yo soy conocedor del esfuerzo Con que los padres También Apoyan a sus hijos Sacando dinero De sus bolsillos Haciendo actividades Y eso es lo que queremos Aquí en Megasábado Lili También promover El apoyo El patrocinio Para estas organizaciones Que sin un peso En el bolsillo Llegan allí A esos escenarios Grandes Internacionales Nacionales A decir que Sogamoso Vive el Joropo Y Sogamoso Tiene talento Maestro Si señor Ya dentro De los grupos De Joropo Del Llano Ya se conoce Que Sogamoso Está empezando A germinar Como potencia En el Joropo No solo Hablándolo En el baile También aquí Tenemos muy buenos Intérpretes De instrumentos Músicos Muy buenos Cantantes Y ahorita Se está despertando Una nueva ola De nuevos talentos Bailarines Tenemos parejas De baile Que son potencia Tenemos El grupo Que es potencia Niños Que no solo bailan Sino cantan Y que Ejemplo Podemos contar Con Con Cristian Ronaldo Rosas Que ya en su momento Lo verán Junto con su pareja Yanith Que ellos no solo Son bailanines ¿Cuánto llevan estos niños Practicando el Joropo? Cristian Es alumno mío De cero Se lleva conmigo Aproximadamente Un año y medio Dos años Y Yanith Lleva conmigo Aproximadamente El mismo tiempo Y ambos Uno tiene Siete años Y el otro Tiene seis años Es un talento Para nosotros Muy bonito Vestuario Muy Muy alegre Muy colorido Entonces yo creo Que Cristian y Yanith No van a interpretar Algo de Joropo Claro que sí Ellos van a A mostrar Lo que bien saben hacer Y es Interpretar Nuestro Joropo Y Cristian es Cien por ciento Sogamoseño Cien por ciento Boyacense Pero Yo creo que Ama el folclor llanero Más que Incluso los que son Natos de allá Y Yanith Es una Criollita Llanera De Muy Maniseña La cuna de la bandola De Casanare Y Yo creo que ya Podríamos decir Que es adoptiva Eso Gamoso Pero que El amor por esta tierra La hace Reflejarlo en su sonrisa Como bien lo estamos viendo Entonces maestro Yo creo que vamos ya A delitar a los amigos Televidente De esta Demostración Que nos van a hacer Cristian y Yanis Del baile Joropo Y vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso A esta fundación Cultural Que hoy nos acompaña Es la fundación cultural Y artística Acordes puro Joropo Les damos la bienvenida Y bueno maestro Usted nos presenta A este grupo Que tenemos hoy aquí En Megasábado Claro que si Giovanni y Lili A continuación van a ver El debut De Cristian y Yanis Como pareja De baile infantil Y se me olvidaba Comentarles un dato En estos momentos Ellos son La mejor pareja De baile infantil De Joropo A nivel boyacá Y una de las mejores A nivel Orinoquía Colombiana Bailando Joropo Están entre los mejores Y pues Que mejor que sea el item Que los tenemos En Megasábado The World Channel Sogamos De Joropo De Joropo De Joropo Muy maravillosa Maravillosa Interpretación De este Joropo Con estos niños Tan pequeñitos Con ese amor Porque así siento Que lo están bailando Los identifica Enormemente Muchas felicitaciones A estos niños De verdad Esta fundación Que ya lleva Más de un año Dedicado a esta preparación A esos ensayos Como se dice En el deporte Estos entrenos De los niños Y de las niñas Que son ese semillero Que a futuro Nos va a garantizar Que este género De la música llanera Del Joropo También viva En la ciudad del sol Y del acero Y perdure Por muchos años Lili Porque somos La puerta del llano Además Un sogamoseño No siempre va a tener Algo de sangre llanera Y viceversa Los llaneros También entienden Que fuimos Una región En algún momento De la vida política Institucional De este departamento De Boyacá Fuimos un solo departamento Y eso creo que Habla de lo que es El joropo Para los sogamoseños Hace algunos días Lili En las festividades Del sol y del acero En la ciudad de Sogamoso El mismo Reinaldo Armas Se dio los derechos De una canción Que es emblemática Y que es casi que Un himno Que siempre lo sentimos Como propio La canción A Sogamoso Que le compuso El maestro Reinaldo Armas Y a petición Del alcalde De Sandro Néstor Condía Le se dio los derechos De esa canción Para que los puedan Utilizar En la debida forma Y es posicionando La música llanera En la ciudad de Sogamoso Ah mira que interesante Realmente Es muy interesante Pero Bueno Seguimos aquí Disfrutando de esta fundación ¿Cierto? Queremos seguir viendo Ahora tiene una fotografía Con niños De un poquito más Más edad Pero también Interpretándonos Este género Del Joropo Ahí vemos Esos vestuarios Los mismos Las niñas Los niños Y pues sin más preámbulo Giovanni Yo creo que vamos ya A disfrutar De la coreografía De Joropo De la fundación Artística Acordes Aquí en Megasábado Con un aplauso enorme Para estos jóvenes Y estas jóvenes Que hacen parte De esta organización Cultural Aquí en World Channel ¡Gracias! 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 Este es el espacio Que necesitaban Los artistas El Megasábado Un programa Dedicado a mostrar Todas las expresiones Artísticas y culturales Con la participación De las instituciones educativas Y los artistas De la región Las mañanas De los sábados Ahora son Megasábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos Nuestro compromiso Está enfocado En cuidar el ecosistema Por esta razón Nace E-Construcenter Una firma Que le ayuda A mantener El equilibrio natural Diseñamos Obras geotécnicas E hidráulicas Perforación De pozos profundos Estudio de suelos Diseño Y construcción De muros En suelo Reforzado Instalación Y mantos De control De erosión Y venta De geomembranas Para impermeabilización De lagos Y reservorios Entre otros Contamos Con un equipo Profesional Entre personal Técnico Administrativo Logístico Y especialistas E-Construcenter Una empresa Boyacense Hecha Y dirigida Por boyacenses Profesionales Posicionándose A nivel nacional Por su buen servicio Y trabajo Y trabajo Con calidad En Sagamoso Boyacá Hay un sitio Especial Privilegiado Para hacer de su hora De almuerzo Una experiencia Inolvidable Placentera Con sazón casera Y una atención Esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar De platos Ejecutivos Saludables Barra de ensaladas Tipo bufé Dulces Agro dulces Y verduras Pueblo Enfrijorada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y efectivo especial Atendemos reuniones Para cualquier ocasión Somos Estar en restaurante Lo mejor En comidas saludables Carrera 10 Número 11-02 Con uno de gusto Invitarlos En nuestra tienda Língua Moda de Percomería Ubicada en la carrera 12 14-59 Local 101 Sobramoso Ofreciendo la mejor Perfumería genérica En esta tienda Podrá adquirir Exclusivas Prendas de vestir Para dama Y caballero Como gorras Chaquetas importadas Luchos Camisas Camisetas Esqueletos Y accesorios Los esperamos Atención a todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Muestras En el vivo En vento profesionales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas Las mejores prendas en cuero Con diseños exclusivos Sobrebedidos Y totalmente personalizados Somos una empresa Sogamos ella Dedicada a la compresión En cuero De chiquitas Chalecos Palmas Pantalones Bolsos Dilleteras Y cachuchas Entre otros Además preparamos Y retiramos Sus artículos En cuero La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Challenge Sogamoso A nivel local Por Carle Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Challenge Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing Publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión Con más de 15 años De experiencia Ofreciendo nuestro servicio De bibliografía Y fotografía Elaborando Sus artículos Solante Pasterería Comercial Y todo lo relacionado Con felicidad Y empresa Se acerca la temporada De fin de año Aprovechando Aprovechando nuestro plan Propare Y ahorro desde ya Los esperamos En la carrera 14 Número 1866 Somos Gráfica Sofía Servimos con calidad Número 1866 Inicia la cuenta regresiva Para una decisión Histórica En Colombia Es tiempo De medirle El pulso Al país Sin Toma Conozca Las respuestas Los compromisos Los acuerdos Y los desacuerdos De un asunto Que nos compromete A todos Desde el lunes 26 Hasta el viernes 30 De septiembre Estaremos aquí A través de World Channel Para que ustedes Participen En el gran debate Del plebiscito Por la paz Nuestro compromiso Está enfocado En cuidar El ecosistema Por esta razón Nace Econstrucenter Una firma Que le ayuda A mantener El equilibrio Natural Diseñamos Obras geotécnicas E hidráulicas Perforación De pozos Profundos Estudio De suelos Diseño Y construcción De muros En suelo Reforzado Instalación En mantos De control De erosión Y venta De jovenbranas Para impermeabilización De lagos Y reservorios Entre otros Contamos Con un equipo Profesional Entre personal Técnico Administrativo Logístico Y especialistas Econstrucenter Una empresa Boyacense Hecha Y dirigida Por boyacenses Profesionales Posicionándose A nivel nacional Por su buen servicio Y trabajo Con calidad Continúa viendo World Channel Sogamoso El canal Del sol Y del acero Este es el espacio Que necesitaban Los artistas El Mega Sábado Un programa Dedicado a mostrar Todas las expresiones Artísticas Y culturales Con la participación De las instituciones Educativas Y los artistas De la región Las mañanas De los sábados Ahora son Mega Sábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos Bienvenidos Seguimos continuando Y disfrutando Aquí en este Mega Sábado En vivo A través de Cable Oriente Recordándole Que la cita Es Lunes 26 Hasta el viernes 30 de septiembre Giovanni De 10 a 12 del día Pues vamos a tener Un espacio Aquí en World Channel Donde vamos a Dar a debatir Y a conocer Pues los beneficios Los beneficios O puntos En contra Sobre el Previsito Aquí en Nuestro canal World Channel Sogamoso Eso será Lili Una franja Para construir ciudad Para que todos los Sogamoseños Y nuestros Televidentes Conozcan los alcances De ese acuerdo Que se ha venido Trabajando Que se ha venido Discutiendo allí En La Habana Cuba Y que se va a Refrendar Obviamente Con el concurso De las autoridades Del gobierno nacional Y obviamente De los dirigentes De las FARC Allí en Cartagena De Indias Esos alcances De lo que es ese acuerdo Pues todos los Sogamoseños A través de las pantallas De World Channel Los conocerán En esa franja Que se ha diseñado Del lunes 26 Al 30 de septiembre De 10 de la mañana 12 del día Para que estén pendientes Todos nuestros televidentes De lo que será Esta discusión Este análisis De los acuerdos De lo que se plantea Para el plebiscito Que todos tendremos Que ir allí A sufragar En el marco De las El cronograma Que ha diseñado El gobierno nacional Así es Giovanni Entonces pues Seguimos aquí Con nuestros invitados De hoy Con más sorpresas Y los pequeñines De esta fundación Que nos acompaña Hoy aquí En Megasábados De World Channel Se trata De Janet Reyes De 7 añitos Aquí la tenemos Y de Cristian Ronaldo Rosas Que también Canta Ellos son cantantes De música Llanera Y adicionalmente Un valor Un plus que tienen Es que la bailan Bailan La danza Así es Entonces vamos aquí A entrevistar A esta preciosura Que tengo aquí A mi lado Cristian ¿Cuántos añitos Tienes? 8 8 añitos Y cuéntame ¿Desde cuándo Estás cantando? ¿Desde cuándo Por esta música Cantando Y bailando Joropo? Como desde 5 meses Uy mamá No Pero eso Eso es a lo que Llamamos Un verdadero talento Giovanni Desde que estaba En el vientre De la mamita Estaba ya cantando Entonando La música llanera Bueno Cristian ¿Por qué ese amor Por la música llanera? O sea ¿Cómo se despertó? ¿Quién te impulsó Para que hoy podamos Escucharte Y además Observarte Bailando La música A mi antes No me gustaba Bailar casi Entonces Pues yo Me dijeron Que iba a ir Una pareja Y yo me puse A ensayar duro ¿Y por qué La música llanera Y no otro género No otras? Por Que Los instrumentos Son muy bacanos Muy bacanos Los instrumentos De la música llanera Y ese es un mensaje Grande Lili Para todos Nuestros televidentes Para que apoyen A sus hijos Los niños Que son la simiente De lo que podemos Ver a futuro Como artistas Como bailadores Como lo llaman También en el Algo de la música llanera Estos bailadores Que los hemos visto Aquí en la ciudad De Sogamoso En esas joroperas En esos eventos En todas las tarimas Siempre es bueno Tener a los niños Porque son un referente Y es el modelo a seguir Y hoy los tenemos Aquí en Megasábado Así es Giovanni Siempre he dicho Pues que los papás De los niños Son los protagonistas Principales Cuando están así Tan pequeñitos Pues del resultado De la inclinación De apoyarlo En lo que sea Que le guste Y verás que van a lograr Un resultado Realmente satisfactorio En la vida De cada adolescente Pero también tenemos Aquí a una pequeña Que está a mi lado Se trata de Yanis Reyes Yanis que tal Como vas Bien Bueno cuéntame Por qué el amor Por la música llanera De donde eres además De Manín Bueno y que Por qué la música llanera Porque es que Cuando yo la escuché Eso me encantó mucho Y por eso inicié El flor cor llanero ¿Hay alguna canción Que te llame la atención Que te guste De la música llanera ¿Cuál es? Eso se llama Alcanzando una estrella Bueno y como dice Esa canción Esa dice Orillas de la acusiana Nació esta voz sabanera En un corral de nobleza Cuidando de la que será Con el perfume del campo Y el vainben de las palmeras Se fue formando mi canto Como flor de primavera Bueno vamos a escucharlo Lili Porque todos los televidentes No nos perdonarían Si no teniendo la presencia aquí De Yanis Y de Cristian Ronaldo Rosas No van a interpretar Una de las canciones Esta canción Alcanzando una estrella La vamos a escuchar En la voz de esta niña Que hoy nos acompaña Y también en la interpretación Del cuatro Con el maestro Cristiano Rosillo Para que a través de Megasábado Pues conozcamos estos talentos Que están despegando Pero que ya son una realidad Aquí a través De esta fundación cultural Y artística Acordes Puro Joropo Entonces maestro Adelante Y vamos a escuchar En primera instancia A Yanis Reyes De siete años Con la interpretación De esta canción Yanis A orillas de Biocuciana Nació esta voz sabanera En un corral de nobleza Cuidando la que será Con el perfume del campo Y el baime de las palmeras Se fue fumando mi canto Como flor de primavera La bandola de mi pecho Me da una fuerza severa Y cuatro con las maracas Y el arpa serenatera Soriserán para mí La fuerza hasta que me muera Sobre el caballo del mundo Traspasaré las fronteras Dejando en alto mi pelo Mi escudo y mi bandera Pero muy especialmente A mi música llanera Un aplauso para Yanis Reyes Esta pequeña que nos acompaña Maniseña Siéntate por favor Yanis Y bueno felicitaciones Y que sigas adelante Yanis Porque eres un ejemplo Para todos los niños Envíale un mensaje A quienes nos están viendo A través de las cámaras De World Channel Para que practiquen la música Para que ocupen su tiempo libre Pues le doy Que practiquen mucho Para que sean así como yo Y que tengan una voz Buen linda Y saluda a tus padres A tu mami Te acompaña no Si señor Como se llama Mi mamá se llama Francia Yanis Y te apoya o no te apoya Si señor Envíale un mensaje a ella Que nos está viendo también A través de las pantallas De World Channel Que le dices a tu mami Mami que gracias Por todas las canciones Que me han enseñado Bueno ahí está Un aplauso para ella Para Yanis Y para los padres de ella Que también la apoyan Para que hoy sea una realidad Y que hoy los tenemos Envegasado Pero tú también tienes Un invitado De lujo De lujo Con esa pinta De puro criollo A ver Cristian Que nos vas a interpretar El llanerazo Vamos a recibir Con un aplauso A Cristian Ronaldo Rosas Con el acompañamiento Del maestro Cristian Rosillo Una vez llegó un parrando Un viejito encotizado Con sombrero, pelo y guama Y el pantalón enrollado Parecía del casanare Por su estampa y su parado Cargaba a chemo del bueno Y hablaba medio golpeado Montaba un potro canelo Que estaba recién trochado Los acciones y los chumbos Serán de arrajo labrado Un frasquito de violina Sobre la silla pegado Y en una chacara vieja Trae un gallo colorado Las damas unas con otras Conversaban se quenteado Acerca del viejo criollo Bailarín enamorado Se le veía en la mejilla El barbuqueo marcado Y entre las zonas de golpe Bailaba macha marcado Muy lindo Una gran sorpresa La que nos hemos encontrado Hoy en Megazado Esto no estaba en los planes Está fuera del libreto Pero creo que ha sido Lo mejor que nos ha podido pasar En estos programas En donde los niños Siempre han brillado Con luz propia Alcanzando una estrella Entonces un mensajito Que quieras decirle A tus amiguitos del cole A tu papito A tu mamá Que me apoyen Que Que gracias Por meterle A la academia Le doy gracias A mi profesor Por enseñarme Tanto Por acompañarme Con el cuatro Cantando Y esto Y nosotros Te damos las gracias A ti Cristian Por realmente Demostrarnos Que no hay edad Que no hay límites En la vida Y que Realmente Es una grata sorpresa Pues haberte escuchado Y haberlos visto Bailar a los dos Que sigan así Que hagan una pareja Muy linda En el Joropo Y bueno Pues entonces También le damos Las gracias al maestro Porque es una labor Es una labor Que realmente Estamos viendo Que está recogiendo Su fruto Y va por buen camino Eso es lo que hemos Podido observar A través de las pantallas De World Channel Maestro Muchas gracias Por acompañarnos hoy Y bueno Despedamos a nuestros invitados Yanir Muchas gracias De nada ¿Vas a venir nuevamente? Sí ¿Cuándo te invitemos? Sí señor ¿Cuándo quieres venir? Cuando ustedes nos inviten Claro que yo voy a venir Bueno perfecto Ahí está Yanir Reyes Y bueno Cristian Suerte Ánimo Adelante con esta fundación Y adelante con el Folkul Criollo Bueno Ahí están nuestros amigos De esta fundación cultural Y artística Acordes Puro Joropo Lili Y bueno ya estamos llegando Al cierre De este megazado Pero no podemos despedir Sin volver A las páginas musicales De la música De la tierra plana Con una de las interpretaciones De esta fundación cultural Y artística Acordes Ya están preparados allí Gracias a nuestro trabajo Grande de producción Y bueno vamos a seguir Con la danza De Joropo Con esta organización cultural Fundación cultural Y artística Acordes Puro Joropo Si Giovanni Pero antes Producción nos ha dado Una información Por favor Es que Es un servicio social Que tenemos ya Correcto Al cierre De megazábado Pues tenemos Que registrar Datos acerca De una persona Que se encuentra Desaparecida Se trata de Edgar Giovanni Pérez Rincón De 38 años Tiene pelo largo También Colores Pelo color negro Ojos verdes claros Piel blanca Mide aproximadamente 1.70 Las personas Que observan Ya en las pantallas De a Edgar Giovanni Pérez Rincón Quien lo hayan visto Pues encuentra desaparecido Cualquier información Pues aquí En la sede De Canal 6 De Cablo Oriente A través de World Channel Se pueden comunicar Se pueden traernos Estos datos Para dar con el paradero De Edgar Giovanni Pérez Rincón Un joven De 38 años Viste de negro Y como ya lo pueden Observar ustedes Ahí en las pantallas Pues cualquier dato Acerca del paradero De esta persona Aquí a través De World Channel En Canal 6 De Cablo Oriente Si así es Agradecemos Cualquier tipo De información Pues para dar con el Para localizar O dar con el paradero De Edgar Giovanni Pérez Rincón Pérez Rincón Y bueno Ahora si Vamos con la danza llanera La música que hoy nos trae En la presentación Una nueva presentación De esta fundación cultural Y artística Acordes Puro Joropo ¡Gracias! 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 Bueno, lindo, lindo, lindo Este, esta coreografía De esta pareja Pero fíjate que Te tengo una noticia Bueno, ¿cuál es esa noticia? Que este muchacho Que este muchacho que estaba bailando ahí Es amigo de El jovencito que teníamos acá Entrevistando Son hermanos Son hermanos Perdón, son hermanitos Ah bueno, muy bien Entonces Eso quiere decir que viene en la sangre Sí, además Qué bueno Lili Que el folclor Se lleve Obviamente En familia Compartiendo esos momentos Porque estos jóvenes También Conocen muchas partes del país Viajando Recorriendo los municipios Festivaleando En las festividades De cada uno de esos municipios Y eso es lo más importante Que también se van construyendo Como personas Ya lo decía el maestro Cristian Rosillo Con un agradecimiento Importante Y especial A todas esas organizaciones Que nos han contactado Y que quieren estar aquí presentes Todos los sábados A partir de las 9 y 30 de la mañana En este mega sábado Que hoy llega al final Lamentablemente Eso nos agota el tiempo Todo lo que comienza Termina Así es Pero no sin antes Pues agradecer a todos Los que de una forma u otra Hacen posible Llevar este proyecto adelante Y pues que lleguemos A través de Cable Oriente A sus casas Informándolo De todos esos talentos jóvenes Que viven aquí en Sogamoso Y pues que realmente Necesitan del apoyo De nosotros Y de pues Todos aquellos patrocinadores Que quieran apoyar Y que quieran contribuir A su desarrollo cultural Y a quienes aún no tienen La señal de Canal 6 De Cable Oriente De World Channel Pues que se acerquen aquí A nuestros estudios Ubicados aquí cerca Sector aledaño A la Registraduría Nacional Del Estado Civil Agradecen por esos paquetes De canales Porque lo que estamos haciendo Lili Es registrando A través De las imágenes De World Channel Todo lo que ocurre En la movida cultural De la ciudad de Sogamoso Hemos tenido artistas plásticos Escultores Gestores Nos han hablado De sus proyectos De sus iniciativas Y como ya lo han observado Hoy amables televidentes La música De diferentes géneros La música tropical Género llanero Hemos tenido la música popular Hasta rock Hemos tenido aquí Acuérdate De rock and roll A nuestros amigos Un saludo para ellos Allí a estos parceros Que nos acompañaron aquí En el set de Megasábado Y bueno A quienes aún No tienen nuestra señal Acérquense por favor Para que puedan adquirir Ese paquete Que nos tiene World Channel Sogamoso Y también Canal 6 De Cable Oriente Bueno Giovanni Entonces Sin más Nos despedimos Nos despedimos con música Pero no sin antes Le vamos a recordar Pues Estamos pendientes Obviamente Lili De este servicio social Estamos Informándole a todos Nuestros televidentes Buscando datos Buscando el paradero De Edgar Giovanni Pérez Rincón De 38 años Se encuentra desaparecido Cualquier información Aquí en el Canal 6 De Cable Oriente Estamos observándolo En pantallas En pantalla Pelo largo Signos de calvicie En una barba espesa Pelo color negro Ojos verdes Son los rasgos Que identifican A esta persona Que se encuentra desaparecida Para que todos Tengamos también En cuenta Estos datos Y nos acerquemos aquí Al Canal 6 De Cable Oriente Para dar alguna información Referente al paradero De esta persona Sus familiares Están preocupados Y obviamente Nosotros también En estos servicios sociales Aportando Desde Canal 6 De Cable Oriente Seguimos pendientes De esta persona Y así es La próxima cita es El sábado A las 9 de la mañana A través de Cable Oriente En este mega sábado En vivo e indirecto Y nos despedimos Con música Giovanni Con danza Con joropo No Vamos a despedirnos Y la música La tendremos El próximo sábado A ustedes amables televidentes Muchas gracias Por sintonizarnos Todos los sábados A partir de las 9 de la mañana Estaremos Con más grupos Más música Más artistas En este mega sábado Hoy les acompañamos Lili Pineda Y Giovanni Alberto Acevedo A ustedes amables Televidentes Gracias Dios los bendiga Este es el espacio Que necesitaban Los artistas El mega sábado Un programa Dedicado a mostrar Todas las expresiones Artísticas y culturales Con la participación De las instituciones Educativas Y los artistas De la región Las mañanas De los sábados Ahora son Mega sábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos